Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en punta de pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un mandolión Ella es cantante, actriz, es Cecilia Milone con nosotros con Master Tango ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien, después de esta función maravillosa, conmovedora en este teatro que amo, que significa tanto para mí que lo he pisado tantas veces y que celebro venir una y otra vez De veinte años no es nada que febril la mirada Errante en las sombras, te busca y te nombra Una obra que además también dirigís, ¿cómo fue prepararla? Mirá, la verdad es que es un espectáculo que ya llevo en el cuerpo y en la garganta hace mucho así que lo disfruto porque está muy entrenado pero en este caso sumamos a partir un poco de una idea de Macarena Pérez Galeones que justo entraba recién a la nota que agregar, porque yo necesitaba sumar dos bailarines de tango que pudieran hacer un poco de todo y vinieron dos chicos de aquí de Mendoza Sol Albert y Agustín Chirino y a partir de un posteo que yo subí una cosa en las redes me dice Maca, ¿no querés que vengan de teloneros la rienda? No, me hablo de teloneros, no me gusta, quedan como aparte del show si tienen ganas de sumarse y una locura lo que hicimos, estamos acá a las cuatro de la tarde cantamos, ensayamos, hicimos pruebas de sonido y todo, cada detalle que pudimos para lograr amalgamar Master Tango a la rienda así que lo conseguimos y fue una función absolutamente mágica para nosotros Muchísimas gracias Y además también hacen rumbo por otros ritmos no solamente al tango Claro, la intención es un poco yo siempre digo que mi pilar respecto del género ha sido Mariano Mores no solamente en su grandilocuencia que él utilizaba orquesta grande y un tipo de sonido casi sinfónico sino que también en ese sentido de show él siempre ponía bailarines y hacía un poquito de escenas que hubiera humor, que hubiera emoción que hubiera movimiento escénico y coros incluso ha llegado a tener él Bueno, como se pudo en estos tiempos y en medio de una gira pero logramos hacer un montón en el escenario y logramos hacer un poco de esto que se hiciera un poco lo de la milonga más tradicional que parece pintar aquel zainete aquel típico estilo teatral bien rioplatense que tiene una característica un poquito de humor y desestructurada y bueno, llegamos incluso con ellos a hacer malambo y a mezclar tangos más tradicionales la verdad es que ha sido una noche muy especial para todos nosotros Cecilia, y vos te encontrás muy bien acá en el teatro pero en televisión ¿te pasa de recordar tus momentos? por ejemplo con Francheila Sí, por supuesto lo que sucede es que yo me siento de teatro y es al lugar donde pertenezco y a donde vuelvo y a donde intento yo cuando produzco como en este caso así como haciendo una sociedad como dice con los pergaleones o cuando hago un pub en Buenos Aires en Café La Humedad lo hago por mí sola y voy a esos lugares a mí no se me ocurre todavía no, no creo que se me ocurra puede suceder puede ser que de pronto hablas con un productor y les interese un guión tuyo o quieran ir para una plataforma pero la verdad es que yo mis teléfonos mi celular está lleno de gente de teatro y productores de teatro y hoy terminamos haciendo un intercambio un mensaje con Rottenberg o sea, yo soy de teatro no me pongo a hablar con gente de cine y de tele entonces, aunque me gusta y disfruto y tengo el recuerdo de Ponía Franchella de Gasoleros Gasoleros que ha sido también un antes y un después tengo recuerdos muy felices y los volvería a hacer programas así pero no es lo que yo cuando tengo que generar tengo, tengo se me despierta la imaginación siempre es en el vivo siempre es en el teatro en el pub en el estadio pero que sea vivo es el compás criollo y se acabó Cecilia, y escuchábamos al pianista que se quería quedar en Mendoza esta noche de fiesta, no sé pero vos viste, yo les quiero contar no les voy a decir la edad pero es el más mayorcito de todos del elenco de 80 y que día joda hoy pero vos viste no me parece mal igual acá en Mendoza no, no, está muy bien está muy bien vino hay que tomar vino tinto yo estoy esperando mi vinito tinto yo soy del vino tinto y soy del vino tinto además soy tan fanática de Mendoza tan fanática de todo de Mendoza que a mí cuando me sirve el vino que no conozco me fijo si es de Mendoza lo tomo si es de otras provincias no, digo no sé, hoy no tengo ganas es de Buenacepa Mendoza y bueno, un placer también que hagas el vino de Mendoza es bueno chicos la cosa es así la verdad es la verdad el peor vino de Mendoza es más rico que el de muchas provincias hay que ser esto esto resisto archivo me lo haces decir en otra provincia yo lo digo muy bien muy bien no te queremos seguir comprometiendo no, no, no lo tomo lo tomo el compromiso yo en San Juan el vino blanco te lo tomo muy bien pero no el tinto también el blanco de Mendoza si querés discutimos pero te acepto en San Juan un vino blanco pero vino tinto no te acepto no, no, no yo soy de vino tinto Mendoza bueno, muchas gracias Cecilia por haber pasado por Boomerang muchas gracias gracias a ustedes por la compañía mi Buenos Aires cuando te vuelva a ver me ¡Gracias!